Hola, un video mas del canal Alplac, pintura acrílica, si, sobre un soporte artificial que es como una imitación de lienzo, pero realmente no es un lienzo, es un tejido como un plástico, y es pintura acrílica, con un estilo un poco naif, me explico, la combinación de los colores es muy importante, si, como usted puede ver, una gama que predomina el color azul, los demás colores están subordinados a ese color azul, ahora, realmente, hasta aquí hemos estado hablando de la pintura al óleo, pero tambien, la pintura acrílica es muy buena, fundamentalmente es excelente por el hecho, y se la recomiendo por el hecho de lo barata que es, comparado con el óleo, es un poco mas barata, podemos trabajar con acrílico, para desarrollarnos, en lo que es el uso del color, mi profesor, Manuel Veloz, decía, fue profesor mio de dibujo y pintura cuando yo era niño, y mi adolescencia, el nos decía que debiamos aprender a pintar con pintura de agua primero, y despues pintar al óleo. Aquí los primeros pasos, el primer paso de todo fue el dibujo a carboncillo, sencillo, casi, un dibujo casi primitivo, casi, naif, naif, y despues una entonación con un color, y estamos dando los primeros pasos, buscando principalmente en los rasgos principales, el parecido, y despues entonces vamos a seguir, el objeto es hacer el retrato de estos amigos, este encargo, y vamos a ir haciendolo por paso. Bueno, esto es una caricatura, si, Si, es un retrato tipo caricatura, la pintura naif o pintura primitiva, realmente su objetivo era resaltar el color, y la gracia y la espontaneidad, no eran personas académicas, o sea, no habían ido a grandes escuelas de arte, y por eso se creó este estilo, y se ha sido muy utilizado también en el Caribe, y bueno, este, creo que para hacer un retrato caricaturesco, cariñoso, pues esta es una técnica muy buena, y de todas maneras me gusta incursionar en diferentes técnicas, y creo que es una técnica especial para usarla a la Kiri, el objeto es hacer un dibujo rápido, semiplano, o casi plano, sin mucha profundidad, y esa es la pintura realmente primitiva o naif, es sin profundidad, pero esta tiene una gotica de profundidad, y el uso del color es fundamental, por eso es que usamos colores vivos, como esta armonía de azul. Bueno, como siempre, estamos siempre haciendo algo, esto es otro nuevo proyecto que estoy haciendo aquí, y como usted puede ver, realmente no, no puedo estar haciendo un solo proyecto a la vez, estoy haciendo más de un proyecto, por general, más de un proyecto, este lienzo está clavado aquí, y lo estoy primeramente dibujando a punto de pincel, y después entonces vamos a dar los colores y demás, ya eso será tema de otro video, pero un adelanto del próximo video, este va a ser hecho al óleo, porque de hecho, trabajo el acrílico por muy poco, lo que más trabajo es el óleo, lo que más me gusta es el óleo, por muchas razones, quizás podamos conversar y hacer un video, por qué me gusta más el óleo. Bueno, aquí le muestro pintura acrílica, realmente la hay en diferente, en diferentes formas, por ejemplo, los formatos en que viene la pintura acrílica son muy diferentes, y está muy abundante, realmente, estas marcas son más baratas, esta es un poquito más cara, un poquito más profesional, quizás, pero bueno, es pintura acrílica, y la ventaja de la pintura acrílica es lo versático, y que se puede utilizar con agua, y la literatura con respecto a la pintura acrílica, las técnicas de la pintura acrílica, hay mucha literatura que explica cómo pintar al acrílico, yo aconsejo que después que usted termine un trabajo de acrílico, utilice barniz para dar el acabado, por ejemplo, este barniz, dice aquí que es sirio a proteger, se dice en inglés que sirio va a proteger pinturas al óleo, y también al acrílico, y los watercolors también, o sea, las pinturas al agua, y qué pasa con este tipo de protección, que hace una película, que ahora, lo que usted acaba de pintar, pues queda, protegido desde, del medio ambiente, ahora mire, desde la humedad y demás, y dura mucho tiempo, mira, por ejemplo, este tipo de, de, de pintura acrílica, mire, aquí ellos están conscientes, de que el blanco y el negro, es, lo que nosotros debemos de, utilizar primero, para lograr, llegar a tener dominio, de los tonos, con blanco y negro, o sea, usted dibuja, y dele tono, o sea, de los matices diferentes, solamente, en una escala tonal, de blancos y negros, y grises, como si fuera un claro oscuro, ellos están conscientes de esto, por eso han editado, esta, este paquete, ¿ves? muy bien, pinceles para pintar al acrílico, la variedad es muy grande, pero generalmente, para pintar al acrílico, utilizamos los pinceles de mango corto, a no ser que usted vaya a, a imitar, la pintura al óleo, pinceles de mango corto, que vienen en estuche, muy variados, esos estuches que, que traen mucha cantidad de pinceles, bastante cantidad de pinceles, y hay, de cerdas, muy blandas, y para pintar al acrílico, preferentemente, la cerdas debe ser blandas, preferentemente, y pues, también vienen los estuches, con pinceles, y espátulas, espátulas plásticas, porque en el caso del acrílico, no tenemos el peligro, de que, el, el disolvente del acrílico, vaya a hacerle daño a la espátula, y por eso la espátula, para el óleo debe ser metálica, pero para el acrílico, puede ser plástica, espátulas para el acrílico, muy baratas, que vienen, las venden por separado, las venden junto en paquetes, con los pinceles, muy práctico, utilizar espátula, para mezclar, y también para crear efectos, como en este cuadro, yo hice efectos, las flores, son efectos, hechos con espátula, con esta espátula aquí, que está aquí, con esta espátula, o sea, con esta que tiene una forma, especial, para hacer esos efectos, hasta aquí este video, del canal Art Pratt, suscríbase, denme like, nos vemos en un próximo video, seguimos hablando, sobre la pintura, y fundamentalmente, sobre la técnica del color, en un próximo video, en un próximo video, ¡Gracias!